¡Suscríbete al canal! Bien, lo que pasa es que estuvimos recorriendo obra de autopista también lleno de tierra, pero bueno, de eso se trata. Bueno, justamente también inaugurando obras y viviendo también esta campaña que está entre las PASO y lo que son las elecciones generales, ¿cómo han tomado el resultado de las PASO y cómo vienen trabajando ahora camino al 14 de noviembre? Bueno, sabemos que la elección en Córdoba es una elección compleja, históricamente lo ha sido y esta no iba a ser la excepción. También sí tratamos de recorrer cada rincón de la provincia pudiendo contarle a los cordobeses cómo el gobierno de Alberto Fernández dio vuelta a la página de ese encuentro con Córdoba y ha llevado adelante, en el peor momento de la situación económica de la Argentina, desde el año 2019 hasta el tiempo que hoy estamos atravesando, una de las inversiones más importantes de un gobierno desde el retorno a la democracia para con Córdoba, dándole a Córdoba el lugar que a Córdoba le corresponde y se merece. No sólo en la obra pública, donde hemos pasado de una obra activa a 460 obras activas en la provincia de Córdoba, sino también en políticas de vivienda, en políticas que tienen que ver con la industria, lo que fue la asistencia por el ATP, crédito subsidiado, aportes a parques industriales, lo que ha significado el aporte social en una provincia que tiene un índice de pobreza todavía superior a la de lugares complejos en el orden nacional, asistiendo con toda la batería de programas que tiene el Estado Nacional y haciéndolo a través del Estado Provincial, lo que ha sido la recuperación de la industria para la defensa, lo que ha sido el aporte institucional frente a la pandemia, donde la provincia de Córdoba ha recibido de manera directa e indirecta los aportes que le correspondían a una provincia como la nuestra, garantizando el nivel de cobertura, por ejemplo, en vacunación que tiene la provincia y en la caja de jubilaciones, que claramente se había transformado en el talón de Aquiles de la Administración Provincial, que venía llevando adelante la relación traumática del Estado Nacional con el Estado Provincial y viceversa, era el eje que marcaba y hubo un presidente que desde el 2019 hasta hoy transfirió a todas las cajas de jubilaciones de la provincia algo así como 57 mil millones de pesos, 24 mil de esos 57 mil, casi el 50% fue para Córdoba, pagando la deuda del 2018, la deuda del 2019 y pagando puntualmente el 2020. Forma parte de una relación distinta, de una relación institucional que reconoce a los cordobeses como actores preponderantes de la Argentina y ojalá la podamos sostener y consolidar a esta política que hemos venido llevando adelante en este tiempo. Y lo que hemos hecho en el recorrido es contar en cada rincón de la provincia, muchas veces invisibilizada en este sentido, lo que el gobierno de Alberto Fernández es el gobierno nacional, viene haciendo en Córdoba y por Córdoba. Martín, cuando enumerás todas esas obras y todo lo que han hecho por Córdoba, eso no se refleja en lo que fue la elección en las PASO y por las encuestas que uno pudo ver hasta ahora probablemente tampoco se refleje el 14 de noviembre. ¿Qué explicación tenés? No lo quiero simplificar, pero ¿puede ser la figura de la vicepresidenta que no prenda acá en Córdoba uno de los principales motivos de ese anti-kishnerismo, ya mismo lo hacía aquí en Córdoba? En primer lugar, la decisión del presidente no está sujeta a un resultado electoral, es lo que corresponde en un país normal como el nuestro, donde Córdoba ocupa un lugar preponderante y no puede ser fruto de las... No, pero te lo planteo en función de que no haya una respuesta en la elección. No puede ser fruto ni de las peleas ni de las extorsiones, porque también durante el gobierno de Mauricio Macri se simbolizó una amistad con Córdoba, pero en realidad este tema fue casi una espada de damocles que se tuvo en la cabeza de la administración provincial para que la administración provincial fuera acompañando normas incluso en contra de los propios cordobeses. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Yo creo que hay una cuestión histórica. Un doble juego de Schiaretti, hacer referencia. No, no, yo lo que digo es que muchas de las cosas que hoy se sostienen en el discurso que se plantean frente a los candidatos que representan al gobierno de Córdoba, muchas de esas cosas tuvieron expresión legislativa contraria a los cordobeses durante el gobierno de Macri y contaron con el aval de los diputados y de los legisladores de Córdoba. ¿Fruto de qué? Fruto de condicionamientos, fruto de necesito esto pero te doy esto. El gobierno de Alberto Fernández no lo hizo, no lo hizo así. Y creo que tiene que ser reconocido. Y muchas veces se invisibiliza, se calla, se dice, cuando uno admire, reconoce todo esto dicen, bueno, es lo que nos correspondía. Claro, por supuesto, lo dije primero que nadie, pero no era lo que se daba. Y este gobierno lo cumplió. Por lo tanto, no es que el gobierno de Alberto Fernández vino a dar vuelta a la página de desencuentros con Córdoba y los cordobeses porque primero se quería ser amigo de los cordobeses. Es lo que corresponde. Ahora, sobre las causas que no se da ese reflejo del voto, como bien lo preguntabas vos, yo creo que ahí es multicausal. Creo que hay una invisibilización sostenida de estos elementos. Creo que se busca recurrir a conceptos que busquen irritar o despertar en la comunidad, muchas veces reacciones. El aparato comunicacional evidentemente es muy dispar para poder expresar y comunicar lo que se está haciendo en este tiempo cuando los actores locales no salgan a decir realmente durante esta etapa de gestión hemos podido tener el apoyo institucional en la caja que no tuvimos antes, hemos podido tener el plan de obras públicas que no tuvimos antes. No tuvimos condicionamiento del Estado Nacional a cambio de algo para obtener lo que le correspondía a los cordobeses. En la pandemia no hubo ningún miramiento porque lo que queríamos era salvar la vida de todos los argentinos, de todos los cordobeses. Me parece que esto es un proceso que cuando se dé va a lograr un resultado y un reconocimiento diferente. Mientras tanto es un trabajo, si fuera en el fútbol, por abajo. ¿Y se dará antes del 14 de noviembre o cómo lo ven ustedes? No, yo creo que antes del 14 de noviembre es muy difícil lograr ese proceso, pero sostener esto en el tiempo nos va a ir logrando una realidad distinta. Por eso uno se podría preguntar, a pesar de este resultado como vos bien expresabas, ¿qué fue lo que hizo que 66 localidades del interior de la provincia de Córdoba donde casi nunca había ganado la expresión del espacio político nacional, ganaran las elecciones por primera vez en Córdoba? Que en términos de cuantía electoral por ahí no representa, pero ¿qué fue? Fue el poder explicar casa por casa, puerta por puerta lo que se estaba haciendo, lo que se hace en Cruz Alta, Alejo Ledesma, se hace en General Valdicera, en Leones, en La Para, en Laguna Larga, en San Francisco del Chañar, en Brickman, en Villa María Villanueva, en Embalse, en un montón de localidades que nunca se había ganado y se logró un respaldo del proyecto. Nosotros creemos que el camino es seguir caminando de esa manera y seguir trabajando por Córdoba y los cordobeses, por todos, absolutamente por todos. Porque además el gobierno de Alberto Fernández lo hizo con los gobiernos que tenían un color político de simpatía con el gobierno nacional, lo hizo con quienes gobernaban radicales, lo hizo con el peronismo de Córdoba, lo hizo con referentes del PRO, absolutamente con todos. Pero Martín, ¿no crees que parte del resultado por ahí se explica con algunas políticas del gobierno nacional que afectan a algunos sectores de Córdoba? Por ejemplo, retenciones, subvertenciones, o esta discusión respecto del reparto de subsidios. Pero parece que el tema de las retenciones aparece en la agenda del gobierno de Córdoba cuando gobierna el peronismo a nivel nacional. Porque hubo cuatro años, pareciera que lo saltamos de alto con el tema de las retenciones y de las discusiones de retenciones. Venía el presidente Macri, creo que más de 30 veces, y nunca escuché que dijeran un reclamo en torno a las retenciones o que intentaran construir esta lógica de cuánto nos quitan a los cordobeses y cuánto nos devuelven. Cuando todos sabemos que en un país que se construye, primero que es un país desigual, que se construye sobre una lógica de coparticipación, hay un componente que tiene que ver con un equilibrio del desarrollo nacional. Por supuesto. Aún así, yo me gustaría hacer los números de todos los ministerios para lograr cuál es la transferencia efectiva o real. Yo vengo de un lugar en mi provincia, en la provincia de Córdoba, que es el núcleo Villa María-Villanueva, que es uno de los lugares más progresistas y más pujantes del interior de la provincia de Córdoba. Si yo hiciera un número de cuánto aporta Villa María y Villanueva al gobierno provincial como aportes de los villamarienses y villanovenses, seguramente es infinitamente más de lo que recibe. Pero yo sé que tengo un norte al que el gobierno de Córdoba tiene que asistir, que tengo un sur de la provincia donde el gobierno de Córdoba tiene que asistir. Nosotros queremos una Córdoba absolutamente equilibrada e integrada en todos lados. Pero contrario, que cada uno viva con lo que recaude y eliminemos cualquier tipo de sistema. Digo, hay temáticas que tienen que ser más profundas. Lo que vos planteás de la producción a nosotros como proyecto político nos interpela. ¿Y por qué nos interpela? Porque nosotros somos un proyecto político que desde su nacimiento entiende que el trabajo, la producción, la industria son la fuerza de crecimiento del país, no es la especulación financiera. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que no tengamos la capacidad, me pregunto como proyecto político, de poder explicarle a los productores de Córdoba, de Santa Fe, del interior de la provincia de Buenos Aires, que queremos construir un modelo productivista, un modelo donde la producción sea el esquema de desarrollo nacional? Y que muchos de esos sectores entiendan que el modelo político que recurre a la especulación financiera como modelo de... y al endeudamiento y no al trabajo, ni a la producción, ni a la industria, porque lo dejaron de manifiesto fundamentalmente a partir del año 2018 y 2019, cuando se profundizó la crisis económica, entiendan que allí se los va a proteger. Es una deuda nuestra. Creo que la llegada de Julián Domínguez al Ministerio de Agricultura va a ser un gran aporte para sentarnos en una mesa todas las partes, los productores, las entidades gremiales de los productores, el Estado, que piense no solo en el Estado, sino también en las mesas de los argentinos y logramos un equilibrio, un equilibrio donde el campo gane, donde la Argentina en su conjunto, gracias a esa actividad del campo, se desarrolle y donde la mesa de los argentinos también se puede cuidar. Bueno Martín, si te quedás unos minutitos más, nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con ustedes para que sigan y sigamos conversando sobre esto, que es el camino final, la tienda final hacia el 14 de noviembre y el modelo también productivo y de nación y de presidencia que plantea Martín Gil. Pausa breve y ya volvemos.